Y el pueblo de Venezuela, presidentes, amigos de la prensa internacional, no está mendigando, está resistiendo a una dictadura, al embate de la opresión. Y hay una noticia para el mundo, resistimos, Venezuela sobrevivió, los valores republicanos están aquí presentes hoy en Colombia, en hermandad, un pueblo histórico. Y una hermandad de siglos en este momento. Así que, el día de mañana, 23 de febrero además, a un mes de haber asumido las competencias como presidente encargado, todo el pueblo de Venezuela además estará en las calles exigiendo el ingreso de la ayuda humanitaria. Agradeciendo al mundo esta coalición sin precedentes, donde hoy decenas de artistas levantaron fondos para nuestro país. Para la ayuda, para la libertad. Así que... Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!